Son cosas muy diferentes. Hubo el primer testimonio que yo di, me pusieron impactantes testimonios sobre el SIDA. Yo nunca he tenido SIDA, ni tendré, ni he tenido, ni voy a tener. ¿Por qué? Porque estoy bajo un tratamiento antirretroviral. Entonces, el VIH significa virus de inmunodeficiencia humana. Y el SIDA es síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Cuando uno adquiere el SIDA es porque ya nuestras defensas ya están muy dañadas, ya no tenemos defensas, y es cuando viene una enfermedad oportunista. Se le llama oportunista porque viene de una enfermedad que nunca pensábamos que la íbamos a tener. Generalmente es neumonía, pero puede ser algún cáncer, puede ser cualquier enfermedad degenerativa que nos vaya a dar el sentido de muerte. Ahí sí. Entonces, cuando uno muere de SIDA, dice, se murió de neumonía por el VIH SIDA. Ahí sí podemos tomarlo en cuenta. Pero mientras no tengamos ninguna enfermedad más que el diagnóstico de VIH, es lo único que nos mantiene en vida. O sea, son muy diferentes. No debe de uno confundirse en esas cuestiones. Entonces, nunca hay que poner o decir, tiene SIDA o la gente que diga, es que tengo SIDA. No. Padezco, tengo un diagnóstico, perdón, de VIH. Entonces, eso es lo que quería aclarar. Otra de las cosas es la falta de información. Como le decía hace rato, Lupita, la gente le huye a informarse sobre qué es el VIH o no quiere saber por miedo a que le vaya a tener ese diagnóstico. Entonces, es muy válido informarse, tener la información, como en este caso se la estoy dando. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos hijos. Hay hijos de por medio, hay parejas de por medio. Y debemos de estar informados con la información de cuál es el contagio. Por en este caso, que ya les dije, pues debemos de tomar en cuenta las relaciones sexuales, que no tanto con cualquiera, ¿no? Ni nada. Eso tenemos que saber cómo tener relaciones con nuestra pareja, ¿no? O cómo conocerla o exigirle que se haga un examen de VIH. Entonces, otra de las cosas es la discriminación, ¿no? Es muy, pero muy, este... Hoy en día todavía se discrimina a la gente por este diagnóstico. Entonces, no se debe discriminar a nadie, ¿no? Hoy en día es un padecimiento, perdón, un diagnóstico como cualquier otra enfermedad. ¿Por qué? Porque no hay un remedio, hay un tratamiento. Entonces, no debe uno ni siquiera discriminar. Uno se discrimina muchas veces. Yo me acuerdo que antes de mi trabajo, pues yo no decidía que tenía VIH por miedo a que fueran a discriminar o a correr de mi trabajo, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a decir esto que fue cuando yo entré a Manate, la verdad es que mucha gente se acercaba y me decía, ¿por qué quiero que me informes o dime? Tenía la confianza de acercarse y que yo le dijera, ¿no? Bueno, entonces, voy a entrar de lleno a lo que es el que yo haya, este... Cómo empezó todo, ¿no? Hace 13 años, este... Hace 13 años, este... Yo me diagnosticó, tuve una fuerte peritonitis y estaba anémico. Entonces, fue a partir de que el VIH, pues me bajó las defensas. Entonces, primero tuve los síntomas que fueron... Fueron diarreas muy fuertes y no eran de uno, dos, tres días, eran de dos semanas, ¿no? Empezaba a perder peso. Tenía yo sudoraciones nocturnas, o sea, mojaba yo la almohada, la pijama, las sábanas, ¿no? De que sudaba mucho, ¿no? Y yo no me daba cuenta, o sea, yo no sabía que... Porque decía, ¿por qué sudé, no? O me hubiera despertado o algo. No, eran demasiado, ¿no? Entonces, otra de las cosas es dolores de garganta, ¿no? Dolores de garganta que se iban a los oídos, en infección de oídos. Entonces, terminaba yo con las diarreas y empezaba yo con los dolores de garganta, ¿no? Tenía mareos, muchos mareos, muy exagerados, o sea, me mareaba con frecuencia, ¿no? Y podía ir en la calle o estando trabajando. Y eran unos mareos horribles, ¿no? Entonces, me acuerdo que un jueves empecé con dolores de estómago, ¿no? Y yo decía, ¿por qué me duele el estómago? Y ahí iba yo al baño y no pasaba nada. Y así hasta que ya pasó jueves, viernes, sábado y domingo me tuve que ir al hospital. Y ahí fue cuando me dijeron, tienes algo en la parte del colon y el intestino. Y ya en ese momento, al otro día que me hicieron análisis, todo bueno, pues el doctor me dijo, ¿no? Mira, se te complicó, pero tienes un problema más grave. Si tienes VIH y tienes una fuerte infección, tienes un tumor en el intestino. Entonces, tenemos que ver que realmente qué malo es, ¿no? Entonces, pues, ahí vino ya lo más grave porque me dijo, no vas a poder salir del kiyovi. Te voy a operar, pero no vas a salir vivo. Entonces, por primera vez, pues, tuve que firmar una carta de responsiva de muerte al doctor porque, pues, obviamente, para que él estuviera amparado de que realmente se me iba a morir. Y yo sabía, ¿no? Y mi familia también. Entonces, en ese momento, cuando él me dijo, pues, le dije, pues, quiero quedarme solo. Y algo que nació de ahí fue el que yo no me tiré al suelo, ni sufrí, ni lloré, ni por qué lloró, ni nada de esos dramas. No me pasó en mí, sino fue el coraje que sentí, la adrenalina que sentí. Y yo decía, no, no me puedo dejar vencer así porque sí, ¿no? O sea, estoy vivo todavía y creo que puede haber esperanza, ¿no? Entonces, me acuerdo que él me dejaba solo y le dije, a un poder superior o a todos, como ustedes quieran llamarlo. Le dije, ¿sabes qué? Yo lo que quiero es que no me... Si me voy a morir, no quiero sentir dolor. No quiero sentir asfixia. Quiero cerrar los ojos y no despertar. Pero en dado caso que tú me dejes vivir, te lo voy a agradecer y quiero que me digas por qué. ¿Cuál va a ser la misión de estar vivo, no? Entonces, pues, realmente ya entré al quirófano. Inclusive, cuando los camilleros me iban a poner en la plancha de operación, le dije que no, que yo me subía solito, ¿no? Entonces, me agarré y me subí y me dije, ¿de qué lado tengo que poner en la cabeza, no? Ya me dijeron, de este lado ya me acosté y llegó un doctor y me dijo, le voy a poner una inyección que se llamaba aquí. Le va a doler mucho, pero no se mueva, por favor. Entonces, era tanto lo que yo desperté de coraje y adrenalina que no sentí yo el piquete ni nada. Se dicen que es muy doloroso, ¿no? Pero yo no sentí nada. Entonces, a partir de ese momento, oí todo lo que decía, porque a mí me durmieron de lo que es la parte del pecho hacia abajo. Estaba yo dormido, ¿no? Entonces, oí lo que decía. Y ahí sí alcancé a ver que el doctor dijo, esto es un desastre. Esto está muy feo. ¿Qué me vieron? No sé. Me sacaron el tumor. El tumor era del tamaño de, pues, de una toronja, podemos decirlo así, que lo que hizo explotó mi intestino y empezó a salir pus, pero pus, o sea, líquido amarillo, ¿no? Y se empezó a regalar por el hígado, intestinos, los riñones, la vejiga, hasta el pulmón izquierdo, que me afectó mucho. Que ya se estaba haciendo hasta chiquito, porque fue lo último que descubrieron que tenía, ¿no? Y al otro día, bueno, pues, me desperté. Duró de cinco de la tarde la operación hasta la una de la mañana. Yo no sentí el tiempo, pero sí fue mucho. Entonces, lo que me limpiaban y me quitaban 30 centímetros de intestino, ¿sí? Y me sacaron la parte de lo que quedó el intestino, la sacaron en el abdomen para que me hicieran una colostomía. O sea, yo me pusieron una bolsita y yo hacía del baño por ahí. Entonces, pues, me quitaron parte de lo que era el recto y el ano, pues, lo cerraron, lo quitaron y ya. Entonces, yo ya iba a vivir toda la vida con esa bolsita ahí, ¿no? Que es muy incómodo, la verdad. O sea, eso es lo único que me incomodaba, me da mucho coraje de que tuviera yo eso, porque era de tener mucho cuidado. Ahí no sentía yo cuando quería ser del baño, ahí me salían las heces fecales y ya, o sea, no sentía yo nada, ¿no? Y el problema era de que muchas veces, pues, olía mucho, ¿no? Entonces, tenía que estar pendiente de que estuviera cerrada la bolsita, de que no fuera a infectar la herida, porque estaba ahí junto a lo que me abrieron, ¿no? Total, de que no se día mucho la infección, no se día y se día con la pus y todo, hasta que un día, pues, me di cuenta que estaba yo abierto. Yo le decía a mi hermana, que era porque yo no tengo esposa ni tengo hijos, le decía a mi hermana, es que se me van a salir las tripas, la sangre, ¿no? Y llegó el doctor y me dice, toma un trapo para que puedas morderlo porque te voy a hacer una limpieza y sí te voy a meter la mano y te va a doler mucho. Entonces, yo le dije, y perdón que lo diga, pero es que es muy chistoso, entonces le dije, no, le digo, yo no me voy, lo voy a gritar y le voy a mentar la madre por todo lo que me está limpiando, le digo, me está haciendo el dolor, ¿no? A ver quién puede más, su limpiada o las mentadas de madre, ¿no? Entonces, obviamente, bueno, pues, eso fue un chascarrillo, porque la verdad sí me dolía mucho, pero mucho me ardía, ¿no? No le dije nada, pero pues sí, vio que me ardía mucho, ¿no? Entonces, a la otra curación, pues ya fue con, me durmieron y ya fue que me quitaron parte de la infección, pero seguía cediendo. Hasta que me hicieron un, me dieron un tratamiento que se llama BAC, que es rellenar el abdomen de esponjas para que absorba la infección, porque ya era todo, todo, todo lo del intestino por dentro lo tenía infectado, entonces empezó a absorber y estuve abierto, pues, bastante tiempo con el abdomen y nada más me pusieron una especie como de hule para que se pegara al abdomen y por un tubito, que era por donde salía toda la pus, y por una maquinita que tenía un vasito, pues, la tiraban y la ponían y empezaban. Y la tenía yo todas las 24 horas. De ahí, bueno, pues, ya se dio un poco, ya me cerraron, tuve otra operación del pulmón, que es ahí si no se podía hacer nada, me tuvieron que poner un tubo que drenara todo lo que tenía adentro en el pulmón izquierdo. Yo en ese tiempo, pues, era fumador también y, pues, tuve que dejar el cigarro, ¿no? Y, bueno, pues, ya pasaron cinco meses hasta que un día tenía yo la colostomía y me dieron ganas de sentarme en la taza del baño para hacer del baño. Y salió algo, ¿qué fue? No sé. Entonces le digo al doctor, le digo, oye, le digo, tuve ganas de hacer del baño y, pues, ni siquiera hiciste, ¿qué te salió? Le digo, pues, no sé, le digo, pero, pues, de ese fecal no salió, ¿no? Dice, es que tenías tú engadrenado ya lo que es parte del ano y el recto. O sea, ya no salía, yo ya te cosí ahí y ya no pasó nada, entonces es imposible, ¿no? Le digo, pues, yo puedo mover el esfínter, el músculo del dedano. Ya me hizo una prueba y me dijo, si estás bien, si te puedo operar, te puedo conectar otra vez. Y ya me conectaron. Después de todo eso que pasé, que fueron muchas cosas, pero, bueno, pues, empecé yo a ir al seguro, al seguro social, por el antirretroviral, que era lo que más importaba por el VIH. Para el VIH, la carga viral se le llama a la carga que tienes de virus en el cuerpo. Había aumentado mucho y mis defensas bajaron. Bueno, entonces, cuando uno está en etapa de SIDA, es de 200 de CD4, o sea, ahorita les explico que es CD4, hacia abajo, pues, ya está uno en etapa de SIDA y tiene uno el riesgo de adquirir una enfermedad oportunista. Cuando está arriba de 200, todavía también corre uno el riesgo que yo estaba en esa etapa, pero puedes el riesgo de subir tu nivel de sistema inmunológico. Para esto, bueno, pues, yo estaba anémico. Yo pesaba en ese tiempo, empecé pesaba 120, y ahora, en ese momento que yo estaba ya en etapa de SIDA, pesaba 59 kilos. O sea, estaba yo muy flaquito, perdí de las de mis extremidades, de mis piernas, pedí fuerza y ya no podía yo caminar. Estaba yo en silla de ruedas. Estaba muy débil. Entonces, cuando ya, por esa etapa de ir al seguro social, por mí es mi antirretroviral. Y, este, bueno, pasé y ya me dieron el antirretroviral. El antirretroviral se le llama así porque es un medicamento que para la producción de virus en el cuerpo. Les voy a explicar un poquito de lo que se trata. Nosotros tenemos unas células protectoras que se llaman CD4, CD8 y CD12. Se los voy a explicar muy, lo más claro que se puede, porque si me meto mucho en cuestión médicos, yo no soy doctor, es más difícil de entender. Entonces, todos los que tenemos VIH, vemos lo que es el CD4, que es lo que nos interesa muchas veces en cómo estamos para saber cómo estamos de nuestro sistema inmunológico. Entonces, es una célula que su función es cuando entra un patógeno o un virus o un hongo o una bacteria, ella se encarga de destruirlo, se lo come y ya. Aquí lo que viene, lo que nos han explicado sobre la comunicación celular, estas se comunican entre sí y van y agarran ese virus. En este caso del VIH, lo que hace el virus es luchar entre esta célula y el virus y lo que hace es que le gana y entra a la célula el virus. Entonces, es cuando ellos empiezan a reproducirse y la misma célula empieza a producir virus del VIH. Es como comúnmente conocemos cuando vemos las películas de los zombies, que lo muerden a uno y se convierte uno en zombie, pues aquí igual también. O sea, el virus hace que esa célula empiece a producir el virus. Y de ahí se van a otra y de a otra y de a otra. El virus en sí no ataca las células, sino cuando entra ya un virus o un hongo o una bacteria al cuerpo, pues obviamente se ve que el cuerpo no está inmune, que está mal y se van a la parte más vulnerable del cuerpo. Supongamos que la persona que adquirió el VIH es fumadora y drogadicta. Le hace las drogas, entonces se van a los pulmones y empiezan a formar ahí lo que es una infección pulmonar, una enfermedad, puede ser neumonía o puede causar un cáncer. Por eso se le llama también enfermedad oportunista. Cuando trabaja el virus en el cuerpo puede tardar hasta 15 días, 3 meses, hasta 15 años. Muchas veces no sabemos si tenemos VIH hasta que nos dicen, hasta que viene una enfermedad oportunista, porque no nos hicimos, no nos hemos hecho la prueba del VIH. Entonces, esto ocasionó, bueno, que tuviera también la anemia, entonces que estuviera yo bajo de defensa. Entonces, lo que hace el antirretroviral es que entra a la célula protectora y empieza a matar ese virus, las que tienen el virus por dentro. Entonces, se lo protege, el antirretroviral, a esa célula y entonces se comunica con otra y va y ataca a otra y así empiezan a generar a que se acabe el virus. ¿Pero por qué se dice que nunca se quita? Porque los virus que quedaron afuera de esa célula están ahí. Es como también los zombies, ¿no? Que cuando no están activos están dormidos. Entonces, obviamente también igual aquí, el virus no tiene ninguna función de regenerarse, entonces está somnolenta, como dormida. Entonces, una vez que el antirretroviral entra en las células, empieza ya a mejorar el sistema inmunológico de la persona. Este es el antirretroviral que yo tomo. Es lo más nuevo que hay. ¿Por qué? Porque antes se tomaba, yo me tomaba antes cinco pastillas cada doce horas y era muy agresivo para el cuerpo tomarse de eso. Este es menos agresivo, pero sí no deja de ser muy fuerte para el cuerpo. ¿Sí? Este me tomo yo una cada 24 horas y no puedo dejar de tomarlo. ¿Sí? Ese se le llama el tratamiento antirretroviral. ¿Sí? Y otra de las cosas que debo tomar en cuenta es que me lo debo tomar exactamente a la hora que tengo que tomármelo, porque si no, entonces tiene efectos secundarios. También tiene efectos secundarios los antirretrovirales, ahorita les voy a decir cuáles. Para los que digan que los productos de Manatex son caros, créanme que esto tiene un valor de 12 mil pesos y yo me tomo uno cada mes. Entonces, el seguro social me los da, es un medicamento controlado. Entonces, realmente esto es caro y me lo dan, ¿no? Entonces, los productos de Manatex no se comparan con eso, ¿no? En cuanto al precio. ¿Sí? Por eso, para mí no son caros, son muy, lo principal es que son muy buenos y que me han ayudado mucho. Bueno, estos tratamientos antirretrovirales tienen efectos secundarios. Y realmente a mí me decía, el doctor, vas a sentir, te va a dar diarrea tres días y ya después ya no. Pues realmente no, o sea, fueron ocho años en el cual yo tuve que estar soportando esas fuertes diarreas. De repente me enfermaba yo, me dio una vez púrpura, que es una enfermedad que les da a los niños y se me dieron todas las piernas de granitos rojos hasta que se me extendió y no se me quitó más que solito porque no hubo algo que me lo quitara realmente, ¿no? Entonces, también me salía mucha sangre de la nariz de repente. Yo en ese tiempo era necero. Entonces, si yo tomaba la orden y me salía sangre, pues era una desesperación decirle a alguien o permítame, ¿no? Ya me tapaba y ya tenía yo que limpiarme, ¿no? O en época de fríos, pues sí me vino lo que es el principio de, no de neumonía, sino que tuve que estar con nebulizaciones porque se me afectaba mucho los pulmones. Entonces, era cansancio, mucho cansancio porque el cuerpo está constantemente trabajando para defenderse del virus. Aún así, cuando yo tuve la antiretroviral, pues tenía esos efectos. Entonces, eso era una de las cosas por las que, pues, pasé ocho años, ¿no? Pero también me subían un poco el colesterol, me subían un poco triglicéridos y me subía el azúcar, ¿sí? Entonces, me acuerdo que yo le preguntaba al doctor, a mi doctor del seguro, y me decía, le decía, ¿puedo tomar algún complejo vitamínico o algo? Me decía, no. Dice, y menos, el del arbolito y el del señor Vergara no puedes tomarlos porque son químicos que van a interrumpir el proceso antiretroviral de tu cuerpo. Entonces, realmente, pues sí, y hubo alimentos que no puedo todavía comer, que eso es la toronja, que es el ajo, que es el jengibre, la cúrcuma y el ginkgo biloba, ¿no? Que ahorita les voy a explicar qué diferencia hay de los productos que tienen esos y por qué los puedo tomar. Entonces, obviamente, pues, tuvo esas consecuencias. Pasé ocho años padeciendo cosas muy incómodas de cosas que me pasaban, ¿no? Yo les digo, como que salía sangre, ¿no? Entonces, hasta que un día hubo una persona que me habló, que fue mi líder, que actualmente es Jenny Ordaz, que, híjoles, pues la verdad le agradezco mucho porque me dijo, te van a cambiar la vida y sí me han cambiado. Cuando me dijo, te voy a recomendar unos productos que te van a cambiar la vida, yo le dije, si es esta marca, discúlpame, pero no puedo tomar nada. Me dice, no, 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 te van a servir mucho. Entonces, ella no sabía que yo tenía VIH, yo a todo mundo le decía que estaba mal de los riñones, pero no, no, nunca decía nada, ¿no? Entonces, la fui y nos llegamos, llegué a las oficinas, me acuerdo que ese día iba atrasada y me dijo, si quieres ver a las oficinas, adelántate, y porque la estaba yo esperando en el metro. Me dice, adelántate y ahí te van a, vas a estar en la recepción, ahí vas a dejar tu nombre y te subes al tercer piso. Pues ya hice lo mismo. Hice eso y llegó y me acuerdo que, pues, Pili fue la que me recibió. Si me estás viendo, Pili, gracias, porque muy atenta. Me dijo, hola. ¿Eres nuevo aquí? Sí, estoy esperando a la persona que me dijo que viniera. Y, bueno, pues, ese día fue algo grandioso porque me dijo que si quería un café y le dije, no, gracias, pero yo por el problema de la diarrea, ¿no? De que, ching, si me hace esto, no, 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 no. Entonces, pues, la verdad, este, pues, sí, no, 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 no le dije muchas gracias, pero no, ¿no? Pero lo que más me, bueno, aparte de me impresionó el lugar, que fue yo lo que no, no sé si le ha pasado a todo, pero yo cuando vi un lugar, bien, un lugar, la oficina, el salón, no sé, o sea, eso fue el primer impacto que yo tuve, ¿no? De que esto no es cualquier cosa, ¿no? Esto es algo serio, algo bien, algo con calidad, ¿no? Entonces, empezando por eso, ¿no? Y luego, pues, empezó la junta con Germain, que la verdad, ahí fue cuando yo dije, de aquí soy, ¿por qué? Porque cuando empezó a hablar de los productos, empezó a hablar de lo que contenía y todo, o sea, yo me quedé impactado porque realmente, pues, nadie de otras compañías te explica, te dice qué es lo que contienen, qué es lo que te beneficia y todo, ¿no? Y cuando dijo, y estos no interrumpen ningún tratamiento médico que puedan tener, yo dije, fabuloso, yo creo que sí, yo sí quiero estar con esta mujer. Entonces, en ese momento llega mi líder, que era Jenny, que es Jenny, y me ofrece el café y le digo, sí, le digo, nada más dime dónde está el baño, ¿no? Dije, por si me pasa algo, pues, ya voy, ¿no? Rápido. Entonces, este, pues, fue mi sorpresa de que me dio el café, un primer café americano, y con eso no pasó absolutamente nada. Fui al baño hasta como a las seis de la tarde o cinco, hice normal que en ocho años no había yo podido hacer. O sea, realmente me gustó tanto, ¿no? Dije, esto hace el café, ¿qué no harán los demás productos, no? Ese mismo día conocí a mi presidencial, que es Viviana Ortiz, la conocí, este, y también, bueno, me dio la bienvenida. Al otro día conocí a Lili, que hizo una plática sobre los productos, y ese mismo día yo compré mis productos, hice los 200 puntos, y pasé al 25% de descuento. Entonces, yo ya no lo pensé, y empecé yo a ver qué función tenían los productos, ¿no? Me gustó mucho porque, pues, realmente yo sí hice los 21 días de desintoxicación que me habían recomendado. Entonces, yo tomé el GI Pro Balance, el aloe y el trusí. Fueron los primeros que tomé y que me empecé a quitar los síntomas. Sobre todo el trusí me quitó el cansancio, ese cansancio que yo tenía, que no podía hacer. Yo era mesero, entonces, a las 8 de la noche que yo empezaba a tener otra vez mesas, que yo atendía mesas, yo me sentía muy débil. Entonces, con el trusí pude superar más ese cansancio, ¿no? Entonces, esos fueron los primeros productos que yo tomé. El aloe no lo he dejado, el aloe es buenísimo. Entonces, ahí hubo el primer testimonio, ¿no? El café me quitó la sensación de ir al baño y pude hacer normal. Entonces, realmente ahí entendí que también tenía mi cuerpo la necesidad de tener algo secundario que me fuera a beneficiar en mi salud. Y ahí fue donde yo empecé a decir, aquí voy a empezar un nuevo tratamiento. No le dije yo nada a mi doctor todavía, pero yo sí empecé a confiar en los productos. Entonces, ya no tuve ninguna enfermedad extra que podamos decir. Ya no me dio, ya en diciembre ya no me afectaban a mí los cambios de temperatura. Y empecé ya a tener cambios, sobre todo en el CD4 y en la carga viral. Cuando eso fue el 18 que yo entré, el 25, perdón, de octubre del 2018, entré yo a Manatec. En noviembre tuve el primer evento donde conocí a Johanna y a Alpala. Y en ese mismo mes renuncié a mi trabajo. Yo ya no podía, realmente porque era muy desgastante. Digo, no estaba yo viejo, pero ya no podía. Yo ya no tenía la misma habilidad de estar mesereando, de estar agarrando charolas, etc. Entonces, me dediqué 100% a Manatec. Para esto, bueno, pues, como renuncié, obviamente me quedé sin seguro social. Entonces, obviamente nada más fue diciembre y enero. En diciembre me hacen un examen de sangre y me lo entregan, se lo entregan al doctor en enero. En enero todavía tengo yo la oportunidad de estar en el seguro social. Y me dice el doctor, oye, tienes 900 de CD4, ¿qué estás tomando? Le digo, pues, la verdad es que mire, estos productos, ya le empecé a explicar. Me dice, ok, sí, que te los tomando. Nada más que no tengan químicos, que no tengan carbohidratos, que no... Le digo, no son naturales. Y ya los seguí tomando, pero desgraciadamente en febrero me quedé ya sin seguro social. Entonces, me quedé sin medicamento antirretroviral. Entonces, lo dejé febrero y marzo. Entonces, mi presidencial, esta Viviana, la cual le agradezco mucho, me regaló un ambrotos y ahí está. Entonces, lo seguí tomando como si fuera mi antirretroviral. Cuando yo ya regresé otra vez en abril al seguro social, le dije al doctor, yo dejé dos meses de tomarme el antirretroviral. Y, pues, no sé, entonces, cuando uno deja de tomar el antirretroviral, puede tener uno una... hace una mutación el virus y se vuelve más fuerte. O se puede hacer más fuerte cuando uno tiene relaciones sexuales sin protección y está uno con el diagnóstico, o la otra persona también tiene VIH. Entonces, vuelve uno a tener que empezar otra vez otro tratamiento antirretroviral. Y entonces, bueno, pues, pueden tener ahí la oportunidad. Les habla del desfortunio de tener una enfermedad o de adquirir alguna enfermedad extra. Entonces, la buena noticia fue cuando yo otra vez le dije y me mandó a hacer examen de sangre y resulta que estaba bajo el CD4 a 500, pero yo no tuve ninguna mutación, no tuve absolutamente nada. Y ahí es otro testimonio, que realmente el producto me ayudó a salir adelante. Digo, no es que yo diga, bueno, pues ya no voy a tomar el antirretroviral y nada más voy a tomar los productos, no. ¿Por qué? Porque el virus, si uno lo deja de tomar, el antirretroviral, pues obviamente el virus se sigue desarrollando en el cuerpo. O sea, me va a beneficiar en mis células, en mi cuerpo, pero realmente no va a servir de nada. Entonces, es importante que yo siga el tratamiento o que todos sigamos el tratamiento antirretroviral, a todos los que tenemos VIH, para poder sobrevivir y no complicarnos con una enfermedad oportunista. Entonces, eso fue lo que pasó. Entonces, aquí yo tuve que, empecé yo a vender los productos, a recomendarlos, y en ese sentido, pues me fue bien. Realmente, bueno, pues tuve un puesto con Jenny, tuvimos un puesto en un mercado de los productos. Ahí empecé yo a darle la importancia de saber y de investigar qué es lo que contenía cada producto para yo saber realmente cómo recomendarlos para algún padecimiento y para reforzar el cuerpo. Ahí ya es cuando ya entendí que no son medicamentos, que son nutrientes que ayudan a reforzar el cuerpo. ¿Por qué? Porque a mí me lo han reforzado. Entonces, así pasó el tiempo. Y hasta hace dos años, después de la pandemia, hace un año, pues me detectaron que ya tenía yo el azúcar alta, o sea, que ya era yo diabético. Y eso porque empecé yo a padecer los síntomas de la diabetes. Estaba yo débil, tenía mucho sueño, mucha sed. Y eso me di cuenta porque me empezó a doler la rodilla derecha. Entonces, fui a ver, después de que regresé del viaje, que me había ganado de Los Cabos, que me dio Manatec, que fue sensacional, fue algo increíble. La verdad fue una experiencia, fue mi primera experiencia ya como asociado que va y si se gana ese viaje, ese viaje tan padre, ¿no? Porque fue un hotel muy de lujo y realmente cómo te tratan y todo. Y la verdad, los recomiendo a los que quieran ir a un viaje, tengan esa experiencia porque es sensacional. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues ya me dice el doctor que es diabético, que vas a tomar primero este medicamento para el azúcar. El azúcar, perdón. Y ya después de eso empecé yo con... Pues empecé con esos tratamientos, con lo de la rodilla y todo, hasta que, bueno, realmente el que me empezó a levantar mucho fue el Manasen, que en ese tiempo salió. Y realmente fue maravilloso porque mi sentido emocional subió mucho y volví otra vez realmente a echarle ganas, ¿no? Ya estaba yo muy chico palado, tenía yo muchos problemas de salud. Entonces, viene eso y empiezo yo a bajar de peso, pero por la diabetes. Entonces, dije, no, aquí ya no puedo seguir yo diciendo que los productos son buenos, son estos, si yo no realmente tengo yo una respuesta a lo que yo quiero. Entonces, mi interés siempre en los productos, en Manatec siempre fue salud. La salud, la salud, salud, subir, subir, subir. Ese fue mi objetivo. Por eso es que mi testimonio se llama Vida, Valor y Lucha. ¿Por qué? Porque primero tuve la vida, tuve un porqué de vivir y luché por eso, ¿no? Entonces, de valor, me valoré yo mismo, me perdoné yo mismo si tuve un error con el VIH, pero no me dejé yo vencer por tantas cuestiones emocionales, ni cuestiones de qué dirán y qué va a pasar y por qué esto, no. Y de lucha, ok, luché por mi salud, por lo que yo quiero, por lo que yo quiero hacer, por el objetivo al que yo voy, ¿sí? Y la transformación fue esa. Entonces, yo decidí ponerme a dieta, ponerme a hacer ejercicio y tomar los productos como se debe. Yo tomo todos, ¿sí? Tomo el Golden, el Loico Force, el café de olla, el café, el mocha coco, el café americano. O sea, todos los productos yo los tomo porque tienen una función diferente en mi cuerpo. Entonces, empecé con el ejercicio, empecé a dejar ya el pan y la fritanga porque yo, pues, obviamente eso fue lo que me afectó un poco porque, pues, a mí me gusta comer. De hecho, mi profesión es cocina, es chef. Entonces, pues, imagínense, o sea, el antojito de la pasta, el antojito del cecito, el antojito del taquito, ¿no? Entonces, realmente, pues, eso era... Entonces, dejé la conchita con natas también, ¿no? Dejé el pan y todo eso y empecé ya a agarrar más seriamente todo lo que es los productos para qué sirven, cómo me van a beneficiar, etc. Entonces, de ahí de 120 kilos bajé a 115, luego a 110, y de ahí fue cuando yo ya empecé a realmente hacer los retos, ¿no? El primer reto que había hecho Lili no lo tomé por miedo precisamente de que no iba a poder y dije, no, ahora sí. Y ahorita actualmente estoy en el R45 y también igual. O sea, es un estar... Yo le digo el reto R45 segundos para... Porque en 45 segundos siempre tengo que estar yo bien en cuanto a estar en la dieta, ¿no? Comer bien, no morirme de hambre ni comer poquito, o sea, comer con calidad. Entonces, yo dije, yo voy a hacer el catálogo, el manual de los productos, ¿sí? Realmente, por eso es que, bueno, si vieron el flyer que me hizo Jennifer a favor de hacerlo, pues obviamente, bueno, pues ahí fue... Y tuve muchas respuestas muy positivas, ¿no? Realmente, entonces, ahorita ya he bajado el azúcar, ya no es tan alto como lo tenía, he bajado ya ahorita peso ya 85 kilos. Entonces, realmente ha sido por esos retos, ¿no? Y aparte, el reto que yo tengo propio de llegar a más allá de la salud, ¿no? Acá bajé mucho la carga viral. No sé si se llegue a ver. ¿Sí? Pero ahí tengo lo que es... Este es el examen de sangre que me hacen. ¿Sí? Ok. Tengo de CD4, 1,367 de CD4. O sea, el sistema inmunológico ha subido y lo he mantenido en más de mil. ¿Por qué? Porque es obvio que los productos me han ayudado. Hace rato les dije que yo a ciertos alimentos no puedo comer, como por ejemplo la toronja. La toronja no la puedo comer porque en el hígado hay una enzima que hace que la toronja y el antirretroviral no funcionen. Y eso es para todos los medicamentos. Para cualquier medicamento que tome, no se deben de tomar con jugo de toronja. Entonces, la toronja inibide el tratamiento antirretroviral. Pero sin embargo, nosotros tenemos el aloe que tiene semillas de toronja. Y no me afecta porque es la molécula o los nutrientes que tiene eso y se va al producto. Entonces, realmente no me afecta tanto ni tampoco el jengibre que tienen el golden milk y la cúrcuma. Al contrario, pues esos nutrientes me sirven a mí para poder yo estar bien. Entonces, el CD4 máximo cada ser humano lo tiene en 1,600. Es lo máximo que puede llegar. Y es una persona que es deportista o no tiene ninguna enfermedad o está joven, etc. Entonces, yo lo tengo en 1,367. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que yo actualmente soy intransmisible, indetectable. Indetectable quiere decir que no se detecta el virus en mi cuerpo a pesar de que lo tengo. Y el intransmisible es que no corre riesgo si yo tengo una relación sexual a que pueda contagiar a la otra persona. Pero, aquí hay un pero. O sea, no puedo tampoco hacer esto porque también estoy en una cuestión muy delicada. Ahora, yo me tengo que cuidar de los demás, de la otra gente. Entonces, realmente sí tengo que tener ese sentido de responsabilidad para cuidarme yo. Entonces, en verdad, esa es la buena noticia y lo que he llegado a hacer con los productos. O sea, el producto de Manatec y los antirretrovirales van de la mano. A pesar de que muchos doctores me han dicho que los minerales no los puedo yo tomar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Este me lo tomo, mi antirretrovirale me lo tomo a las 11 de la mañana. Y el producto tengo que esperarme dos horas para tomármelo y que tenga el efecto que debe de tener. ¿Sí? Entonces, estos van de la mano, pero primero es este. Y después de dos horas tengo que tomarme el producto que yo pueda tomar. ¿Sí? Y mi carga viral está en 50. Puede ser, puede llegar hasta 24, que ese es mi objetivo ahora. Que mi carga viral, perdón, llegue más abajo. Y mantener o subir más mi CD4, que es mi sistema inmunológico. Eso es lo que yo quiero tener. Y a base por los productos, por el ejercicio y por la buena alimentación que pueda tener. ¿Qué es la buena alimentación? Pues simplemente comer con calidad. ¿Sí? Saber cuándo puedo comer un carbohidrato, una proteína, las verduras, etc. O sea, no es matarme de hambre ni comer poquito, ¿no? Es simplemente eso y eso es lo que es el R45, como nos explica esta Lili, ¿no? Que es cambiar nuestros hábitos alimenticios. ¿Sí? A mí me sigue gustando el taquito, el sope, la quesadilla, la torta. Pero primero están los buenos hábitos. Eso es lo que ha tenido los resultados a que yo baje de peso. Y se siente uno bien. Sí, entonces eso es lo que yo he hecho durante lo que no podía hacer durante ocho años. Y lo que he hecho durante cinco años que llevo en Manatec. Y en el podido disfrutar de muchos beneficios de los productos. Cada uno me ha dejado algo. Cada uno tiene una función. Ya que el VIH pues no nada más afecta a los pulmones o el estómago. No, afecta a todo. 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 Entonces, inclusive la antiretroviral provoca osteoporosis. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tomar mucho? Tomar en cuenta mucho. El cosolín. El colágeno. Entonces, esos no los puedo dejar. ¿Sí? Y aparte, pues el de la diabetes lo que te hace es te come todos los músculos. O sea, te los hace flojitos y te quita la masa muscular. Entonces, ¿qué tengo que tomar? Pues más cosolín. Hacer mucho ejercicio. Y comer muy bien, muchas verduras, todo lo que se refiere, ¿no? El fitomátil, que son... Esto es una maravilla porque contiene yodo. Y el yodo es muy beneficioso para la tiroides, ¿no? Y para evitar también que vaya a tener yo alguna enfermedad. Entonces, hasta ahorita yo he sido sano. Soy muy sano. Tengo yo mi CD4 como cualquier otra persona que no tiene diagnóstico de VIH. Y ese es el objetivo. Eso es lo que hicieron los productos conmigo. Entonces, bueno, pues eso es lo que yo quería compartirles y decirles y enseñarles, ¿no? Entonces, también, pues hay que recordarles que, pues, punto número uno. Si a ustedes les llega a decir, ¿sabes qué? Tengo el primo de un amigo, este, tiene VIH. Decirles, sí, está en tratamiento retroviral. Eso no se les puede olvidar. Si les dicen que sí, ¿sabes cómo tiene su CD4? Lo tiene en 500. Ah, bueno, o lo tiene en 300. Ah, perfecto. Entonces, mira, lo que podemos hacer es subirle su sistema inmunológico, darle nutiveros, darle la malteada. Y principalmente, y lo más importante, es el ambrotos. El ambrotos es el comunicador principal y es el que debemos de dar. Porque es el que yo tomo este, no lo puedo dejar de tomarlo, porque es el comunicador celular. Y este comunica a mis células CD4 y a mis células normales para que yo pueda estar perfecto, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen. Cuando le dicen, no, pues, ¿sabes qué? Si no está en tratamiento antirretroviral, les recomendarles que tienen que hacerlo para que ustedes puedan recomendar el producto. Porque si lo recomiendan sin un tratamiento, corremos el riesgo de que si se muere la persona, pues nos digan, oye, tú me dijiste que tu producto le iba a quitar el VIH y no se lo quitó y se murió. Entonces, ojo con eso, no podemos recomendar producto sin un tratamiento antirretroviral, ¿sí? Preguntarles si saben el CD4 para poderlo ayudar y saber qué producto le vamos a dar, ¿sí? Y, bueno, pues, no sé si este, eso es lo más recomendable principalmente. No sé si hagan preguntas ahorita o después, o ya no se hacen preguntas, Lupita, no sé. Y alguien, muchas gracias, Germán, gracias por tu testimonio. Si alguien tiene alguna pregunta, no sé si tengas oportunidad de leer el chat. De hecho, Karina Ledesma levantó su manita. Ah, ya. Si quieres, no, la escribes, Kari, por favor, o abres tu micro, está bien, sin problema. Hola, buenas tardes. Pues, mira, Germán, es una gran historia que, no sé por qué no te habían invitado para que lo contara, muy, muy interesante, muy precisa, va a ayudar, nos va a ayudar a mucho cuando tengamos una persona que con esas condiciones de salud parecidas a las tuyas, y en lo personal, este, te puse hace ratito, que eres admirable, es un honor ser parte de tu vida, y muchas, muchas gracias, Germán. Te ves muy bien, te lo, cuando te veo, te saludo con mucho gusto, y muchas, muchas gracias por este gran testimonio. Realmente tú padeciste muchas cosas, no me quedo chiquita, realmente. Muchas gracias, Germán, que Dios te bendiga, te quiero mucho. Gracias. Preguntan, Germán, si tomas Plus. Ah, sí, el Plus sí lo tomo, aquí está, mira, sí lo tomo porque, aparte de la próstata, para evitar el cáncer de próstata, lo tomo mucho por la tiroides también. Porque también la diabetes también ataca mucho la tiroides, entonces sí lo tomo dos pastillas diario en la noche. Sí, por ejemplo, ahorita tú nos pudieras describir, actualmente, un día de tu vida con los productos de Manatec, que es de, me levanto, tomo esto, hago, o sea, incluso ahorita estando en repeto, o sea, nos pudieras decir, ¿cómo tomas y qué tomas durante un día normal de Germán? Ah, ok, claro que sí. Mira, el antiretroviría lo tengo que tomar a las 11 de la mañana, entonces lo tomo a las 11 y me espero en dos horas. Pero ahora con el retrocuenta y cinco me desayuno a las 9, a las 8 o 9 de la mañana y ahí me tomo el café, tomo el café americano o me tomo el true coffee, cualquiera de los dos. Después de las 11 que me tomo el antiretroviral, después de dos horas, que es a la una, ahí me tomo mi primera colación, que es ozolin con manasheic y el moca coco. Todavía yo tengo de ese y me lo tomo ya con lo que es el comunicador, que es el ambrotos, y el aho, que es un antioxidante, y las dos de fitomatix. Esa es la que yo tomo. Luego en la hora de la comida, como agua de tiempo, o sea, durante el día, en un litro de agua, porque tengo que tomar agua, ya sea trusí o manashec, cualquiera de los dos. Entonces me tomo un litro y a la hora de la comida vuelvo a tomar otra vez igual, ya sea el manashec o el trusí. Y ya antes de irme al gimnasio, una hora antes, porque así se toma, me tomo el Glycoforce, me lo tomo para ir al gimnasio, y después del gimnasio ahí mismo, me tomo la segunda colación, que es igual otra vez, me la vuelvo a tomar con el manashec, el ozolin, y a veces le pongo yo lo que es el colágeno, o le pongo el moca coco, depende. Y en la noche que ceno, ahí se me tomo una tacita de Golden Milk, porque ya no le afecta al antiretroviral, una leche dorada con ozolin, y ya, y me tomo lo que es el Omega, me tomo el Plus, y ya con eso estoy bien, hasta el otro día otra vez, vuelvo a empezar igual lo mismo. Sí, entonces tomo, es decir, que todos, casi todos o todos, inclusive los productos, yo también me ayudaron porque me salían muchas espinillas, puntos negros y barros, por el antiretroviral, y también me pongo mis cremitas, me hago mis tratamientos en la noche, diario, y el jabón que me ha ayudado mucho también, inclusive con el cabello, porque con la diabetes me caía. Entonces, sí me ayudó mucho el jabón, el jabón nuevo. Entonces, por eso digo, todos los ocupo, ¿no? Y ahora que salga el Managreen, pues imagínate, va a ser como si fuera un jugo verde, y pues va a ser sensacional en la hora del desayuno, o en la comida, que ya lo probé y está muy, muy, muy rico. Muy rico. Entonces, y eso es diario, diario, diario. Y eso es diario, diario.